Hola, bienvenidos al sorteo 6283, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 16 de septiembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Bueno, atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador y es el número 8031, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 8031, es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Anserma, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.